Música Hace mucho tiempo llegaste a mi vida Llenando de cariño a mi corazón Me sentí muy feliz al tenerte en mi vida Compartiendo contigo todo mi amor Ahora pasa el tiempo y me partes el alma Te vas alejando y te burlas de mi Me dejaste en el pecho clavada una pena Que me está matando por tanto sufrir Todas las traiciones que tú a mi me hiciste Con estas traiciones vas a pagar Sé muy bien que otra vez llegará mi vida Un nuevo cariño con ganas de amar Ahora pasa el tiempo y me partes el alma Te vas alejando y te burlas de mi Me dejaste en el pecho clavada una pena Que me está matando por tanto sufrir Todas las traiciones que tú a mi me hiciste Con estas traiciones vas a pagar Sé muy bien que otra vez llegará mi vida Un nuevo cariño con ganas de amar Un nuevo cariño con ganas de amar Un nuevo cariño con ganas de amar Un nuevo cariño con ganas de amar